Bueno, he aprendido pues a colaborar en grupo con mis compañeros, a trabajar en equipo, este, tener comunicación con cada uno de ellos y este, trabajar junto con ellos. Somos un equipo unido. Brenda es una joven de 18 años que está estudiando computación en el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juventud. Ella, al igual que sus compañeros, participan en jornadas comunitarias como parte del proceso educativo que reciben durante todo el año. Y esto les viene ayudando a ellos en lo que son los valores, en los valores el amor a la patria, el amor a la madre tierra, no ensuciarlo, porque ellos cuando llegan a un lugar dicen que sucio que está aquí y cuando ellos terminan lo que es la labor comunitaria, ven el cambio, el antes y el después del lugar donde se está haciendo el trabajo. Aprendemos mucho, ¿verdad? A ser sociable y a devolverle un poco a nuestra sociedad de lo que ella nos ha dado. Y este, pues, me ha parecido muy buena ya que nos inculca valores, que podemos poner en práctica, tanto como en nuestros hogares, como en lugares públicos. Nos enseña a ser haciados, conocemos nuevas cosas, porque incluso recibimos charlas en algunos de los lugares que vamos, nos dan charlas motivacionales, nos enseñan nuevas cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos en el centro social psicológico, psicosocial, nos dieron charlas de lo que nos conlleva la droga, de cómo uno termina si uno no hace caso. Las enseñanzas a través de estas tareas comunitarias permiten que estos jóvenes protagonistas pongan en práctica el cambio positivo que están teniendo en sus vidas. Las enseñanzas Las enseñanzas a través de estas tareas comunitarias. ¡Gracias!